Mañana empiezan los Juegos y la verdad es que llegamos con muchas ganas y muy bien preparados. Ha sido un gran trabajo de estos tres años y sabemos que el deporte y más la vela depende de muchos factores y algunos de ellos no los puedes controlar, pero bueno. Yo diría que llegamos con muchas ganas, tranquilos y satisfechos por el trabajo que hemos hecho. Sabemos que si damos nuestra mejor versión vamos a ser un difícil rival y ojalá lo podamos sacar. Yo creo que han sido tres años muy intensos y hemos estado trabajando muy duro para este momento, así que venimos con muchas ganas.